Muy bien, entonces, va, eh, por el orgullo, por el honor, chicos, por el honor. Vamos, vamos, vamos. Cambiar, cambiar, el azul del cielo, cambiar, cambiar, el azul de mis ojos, se vuelve oro, se vuelve oro, me vuelve oro, me vuelve oro, 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 oro. Este era el momento, el momento en el que tenía que salir bien, va de vuelta. En azul del mundo, cambia, cambia, en azul del cielo, cambia, cambia, en azul de mis ojos. Se vuelve oro, se vuelve oro, en la luz de tus ojos, me vuelve oro, me vuelve oro. Se vuelve oro, en la luz de tus ojos, me vuelve oro, me vuelve oro.